¿Y a quién le corresponde decidir el futuro sócimo? Porque parece una papa caliente, ¿no? Nadie se mete, nadie quiere echarse esa responsabilidad al hombro. ¿De quién es responsabilidad? Y si acaso, ¿por qué no también nos das una idea de lo que tú ves? Si es que se alcanza a percibir una solución al final del túnel, a corto, mediano, bueno, ya deja tú a largo plazo, ¿se ve una solución? Pues mira, de manera triste, no en este momento, Vicente, porque, ¿sabes? Es algo muy similar, muy similar a lo que pasa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en aquella última visita que tuve a Palacio Nacional para presenciar la conferencia de prensa matutina y que tuve la oportunidad de hacerle preguntas al presidente, pues recordarás la avalancha que se vino por haber cuestionado lo que ocurría en la UNAM. ¿Y sabes, Vicente? Es prácticamente lo mismo. ¿En qué sentido? Al presidente de la República le preguntaba una de las tres preguntas que le hice en aquella ocasión. Una de ellas tenía que ver sobre los grupos que controlan la Universidad Nacional Autónoma de México. De hecho, le decía yo al presidente de la República si su gobierno podría generar algo para devolver al pueblo de México, la UNAM, que está secuestrada por unos grupos políticos enquistados desde hace mucho tiempo. El presidente inmediatamente señaló, dijo que no, que eso era un asunto de los universitarios, que los universitarios lo tenían que resolver. Y recuerdo que en la oportunidad que tuve yo de revirar sobre esta respuesta que me daba el presidente, yo le decía, presidente, pero es que los alumnos y los profesores están en desventaja porque va a ser muy complicado que ellos puedan liberarse cuando estos grupos de poder, estos grupos de interés, tienen, ocupan los órganos de gobierno de la universidad. Y el presidente decía, de todas maneras, con que hay avances y con que tú ya lo estés planteando, por ejemplo, aquí en esta conferencia, pues esto abona a una construcción de una solución, pero tienen que ser ellos. Pues prácticamente, Vicente, pues es lo mismo. Y la verdad es esa, están en total las comunidades universitarias de la UNAM, del Politécnico, en este caso de Chapingo, pues prácticamente están en una desventaja muy amplia porque quienes controlan los órganos de gobierno son estas organizaciones. Y yo decía que no que se metiera el gobierno federal en una violación a la autonomía, de hecho fui cuidadoso también en plantearlo en ese sentido, al decir respetando la propia autonomía, no se quiere prácticamente que se atente en contra de la autonomía, sino que haya una manera de incidir en que estos grupos que están controlando estas universidades, pues por lo menos compitan en igualdad de circunstancias con el grueso de las comunidades estudiantiles y académicas. Entonces me parece, Vicente, que no hay una solución de fondo en este asunto, pero me parece también que va a ser importante lo que determine el propio Poder Judicial y también que avance las investigaciones que tiene a cargo la Fiscalía General de la República, porque por supuesto que esto daría un impulso muy importante para la propia democratización y le daría herramientas a los propios estudiantes pues que ya no quieren ver a su institución, a su universidad bajo el control de estos grupos que te decía son extra universitarios, son extra chapingo. Nada más hay que ver en realidad dónde están los intereses de Antorcha Campesina y veremos que no están precisamente en esta universidad. Entendiendo el historial de Antorcha Campesina, entendiendo al PRI en Chapingo, en el Estado de México, ¿está el PRI detrás de todo esto y el poder que significa la universidad, una de las más importantes en su ramo en el país? Sí, yo creo que sobre todo un sector, un sector del PRIismo, porque aunque Antorcha Campesina ha dicho que desde 2019 ya no tienes alianza que decían ellos con el PRI, pues en realidad la verdad es que los vasos comunicantes, políticos, entre Antorcha Campesina y un sector del PRI pues están totalmente ahí actuando. Y es que se ve algo también, Vicente, porque estas organizaciones, la propia Antorcha Campesina y las otras, algunas llamadas, por ejemplo, Bepered, está la Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques y la Unión de Lucha Revolucionaria, pues todas crecieron con un fuerte componente popular y de izquierda en su momento, en los años 70's. Lo conservaron probablemente hasta los 80's. Ahí en los 80's fue cuando prácticamente Antorcha Campesina pues ya terminó por vincularse al PRI, pero muchas de estas organizaciones todavía hasta los 90's habían conservado esa ideología de izquierda, una formación incluso que ellos mismos daban a sus propios agremiados, una efervescencia política importante. Lo que ahora hemos podido ver, Vicente, es un vacío prácticamente ideológico, se han vaciado de estas propias demandas ideológicas, conservan estos nombres, pero ya no hay este tipo de actividades realmente de defensa de la propia universidad, de que la universidad siga siendo para uso principalmente de hijos de comuneros, de ejidatarios. Hemos visto pues también los saldos del neoliberalismo en Chapingo que hoy se expresan de esta manera. Este vaciamiento prácticamente ideológico de estas organizaciones, que es lo que también le pasó a la UNAM y lo que le pasó a tantas instituciones de educación superior, son los saldos del neoliberalismo. Pues sí, son después de tantos años de neoliberalismo, de que desde el poder se estuvo violentando la propia autonomía universitaria, como pues imponiendo rectores, dándole aval a algunos, dándole aval a cambios de estudio, de los planes de estudio para que fueran acordes con el modelo neoliberal, etcétera. O sea, fue mucho tiempo de agresión a la autonomía universitaria que por parte del neoliberalismo que hoy estamos padeciendo esto. Y es importante también señalar esto, Vicente, porque hay quienes dicen que ahora desde el gobierno federal se está tratando de atentar en contra de la autonomía de las universidades. La verdad es que para nada hemos visto que incluso ni siquiera se están metiendo para corregir lo que sí hizo el neoliberalismo. Cuando se atentó contra la autonomía de las universidades de este tipo, públicas, intensas, desde el punto de vista académico y también político, pues fue durante el neoliberalismo. Ellos fueron los que prácticamente avalaron, decíamos, a las autoridades de ese entonces, intervino Vicente Fox, intervino Enrique Peña Nieto, intervino Felipe Calderón, precisamente los procesos internos de estas universidades y también intervinieron en el modelo educativo que defendieron durante mucho tiempo los estudiantes que trataron de atajar la llegada del neoliberalismo, pero bueno, siempre y si hubo una imposición también en este sentido que finalmente pues está hoy expresándose en esta lucha que hay en Chapingo. Y espérate a que asuma la gubernatura, el puesto, la maestra Delfina Gómez, por...